Esto es The Morning Beat Ni si ni no Ni si ni no Ni si ni no Yeah, ahora vamos con ni si ni no, ni X ni Y Un segmento en el cual le tomaremos sus llamadas Y los pondremos a prueba con unas preguntitas Para que entren en la tómbola y puedan ganarse un iPad Mini ¿Llamen a qué número? 8-09-2-8-9-0-100 8-09-2-8-9-0-100 ¿Cómo funciona? Pues muy sencillo, ustedes nos llamarán para que nosotros le hagamos preguntas Y tienen 5 segunditos para responder Pero tienen prohibido responder con las palabras Si, no, Pedro y pica piedras Si, no, Pedro ni pica piedras Porque el tema es precisamente de los pica piedras Así que las preguntas van a venir muy rápido Y atentos a los ganchos de Carlos Durán Ah, bueno, pero tú vas a tener una mala fama aquí Ahí tenemos a Harvey Harvey, estás ahí Hello Hello, ¿cómo estás? Bien, muy bien Excelente, excelente Recuerda que no puedes decir Si, no, Pedro ni pica piedras Y arranca tiempo Pues iniciamos con ¿Qué personaje dice Y le explotaste el tímpano? Ay, perdón Es el protagonista, el gigante Ah, sí Muy bien ¿Es flaco o gordo? Es gordo ¿Y por qué? ¿Qué come? De todo Exactamente ¿Cuál es el mejor amigo de Pablo? El mismo que estamos hablando Ok ¿Tú te acuerdas del fuerte? El que hace Bam, 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 bam Sí, así mismo ¿Qué era el de Pedro? Él era el hijo del vecino El hijo del vecino Es cierto, sí ¿Y cuál era el dueño del dinosaurio Dino? El protagonista ¿Te parece creativo el nombre Dino? O sea, es un dinosaurio yo Sí, Dino Como que tengo un perro Y le llame Per 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 Bueno Ok, continuamos Gracias ¿Sabías que Pedro ¿Tú sabías que Pedro estaba soltero? Negativo Ah ¿Y con quién está casado? Vilma Ok Ok ¿Y eres bueno jugando videojuegos? ¿Qué tiene que ver? Negativo No sé Negativo, no juegas videojuegos Pero veía mucho estos muñequitos, ¿verdad? Eh, sí, positivo ¡Ay, Dios mío! En la última respuesta En la última respuesta ¡Harvey! Harvey, en la última respuesta Dijiste sí, positivo ¡No! ¡Wow! Ahí tenemos a Ana Ana en línea Hola, hola Ana ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Qué bueno Entonces, recuerda que no puedes decir ni sí, ni no, ni Pedro, ni Pica Piedra y no caigas en los ganchos de Zenia aquí Yo no estoy haciendo ningún gancho Ok, vamos a iniciar ¿Viajaban en el tiempo los Pica Piedras? No ¡Uy! ¡Wow, Ana! ¡Pero qué rápido! Sí, Ana, dijiste no Y además Era positivo Ellos sí viajaron en el tiempo en un capítulo ¡Miquel en línea! Ellos viajaron a donde los supersónicos ¡Hello, hello! ¡Hello, hello, Miquel! ¿Cómo estás, Miquel? ¡Ay, que es mi nombre yo, la que llamó anteriormente! Señores, yo estoy sufriendo a Harvey, de verdad Sí, Harvey estaba ganado prácticamente Pero bueno, vamos con Hello, hello Recuerda que no puedes decir ni sí, ni no, ni Pedro, ni Pica Piedra y arranca tiempo Tú sí sabes, ¿verdad? Que en el tiempo, ellos viajaron en el tiempo los Pica Piedras Por supuesto Ok Claro que sí ¿Y quién era el mejor amigo de Pedro? Él le decía Enano Sí, el Enano Pero igual tú puedes decir su nombre, eso no está prohibido Lo que no puedes decir, ni sí, ni no, ni Pedro, ni Pica Piedras Entonces, ¿cuál era el mejor amigo de Pedro? ¡Ay! ¡Qué pasó! Espérate, espérate ¡Cinco, cuatro, tres, dos... ¡Se me olvidó! ¡Ay! Mira que lo estuvieron mencionando varias veces Pablo, Pablo Pablo, el Enano El Enano, mejor amigo y vecino de Pedro Pica Piedra Vamos a ver una última Una última llamadita ¡Hello! ¡Hello, Rosy! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Rosy Rosy Rosy, Rosy, ok Bueno, Rosy, vamos a arrancar Recuerda que no puedes decir ni sí, ni no, ni Pedro, ni Pica Piedras ¡Ya! ¡Arranca tiempo! ¿Tiene un hijo, su mejor amigo? Verdadero Ok ¿Y sabes cómo se llama, el hijo del mejor amigo? Bam Bam ¡Correcto! ¿Y cómo hace Bam Bam? ¡Uh! ¡Wow! Era Bam Bam Bam, de hecho, pero bien La ropa de Pedro era verde ¿Verdadero? ¡No! Recuerda que yo he visto varios muñequitos Eso para mí que depende de la calidad de la televisión No, pero nunca verde Es mamey, a veces amarillo Exacto Es como entre mamey y amarillo ahí Y entonces tiene como triángulos Triángulos Negros No, negros Negros Es que depende mucho de la televisión Sí Tal vez la televisión de mi casa no va a dar mejor Pero nunca verde No, 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 nunca verde What's coming, Zeddy? Ay, ay, ay Pues viene Weird News con las noticias del entretenimiento Pero de una forma más cool Y además Quiero tranquilizar a las personas que no entraron en la tómbola Hay muchas oportunidades más Incluyendo que vamos hoy a regalar cenas en halago y todo Pero yo sé que también producción puso unos ganchos muy fuertes No soy yo, señores Esto me tiene una mala fama Tú tienes las preguntas ahí Volvemos Johanna, ¿qué me traes? Seguimos pasándola súper bien Recuerda seguirnos a través de Instagram Aroba 101FM Me voy ahora con música de Dimitri Vegas Higher Place Aquí en 100.1 Take me to a higher place When I wake up, wake up, wake up